Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenido al canal, aquí estamos con el Duro con Duro, ¿qué tal amigos? ¡Hola! Aquí estamos nuevamente, no estamos en una aventura pero estamos acá, no sé si alcanzan a apreciar ahí, estamos con un tipo de unboxing o prueba de funcionamiento de un compresor para el llenado de escubas y también para rifles de PSP, ¿este de dónde proviene Gerardo? Sinito, no te lo hacía falta porque ya con bombín estábamos vueltos locos, más que estamos dándole a las reparaciones, algunos seteos de rifles, así que nos faltaba aire, estábamos con puro bombín y escubas, pero escubas no hay dónde llenarlas. Sí, acá en el sector no hay dónde, entonces por eso hicimos el esfuerzo y mandamos a comprar este compresor, así que ahora Gerardo les va a explicar a ustedes más o menos el funcionamiento por si alguien lo quiere comprar o para que tenga una idea de cómo es el tema, así que partamos. Vamos a partir primero con los controles que tienen en el panel central se puede decir, tenemos el primer switch, como el nombre tiene, el sistema de refrigeración, este se recomienda, bueno aquí está el enchufe cierto, se recomienda apenas lo enchufé dejarlo en servicio para no olvidarse, tiene un LED que queda encendido. La segunda etapa ya es el compresor, que parte en servicio el compresor, el tercero está stand-by, está libreta. Ese está disponible, o sea se puede agregar, no sé, algún indicador. En realidad este lo trae porque el compresor más completo trae una purga automática y ese se echa a andar con este, es para que vaya haciendo las purgas de agua en forma automática. Ya. Yo lo pedí con purgas manuales. Y aquí está el seteo, cierto, el manómetro de presión, más el seteo, que es un seteo con un switch mecánico, aquí queda seteado y esa es la aguja que marca al llegar a esa presión de seteo para el compresor automáticamente, su temperatura y un reset general. Aquí no tiene nada más. Por este lado, ¿qué es lo que tenemos de este lado? Aquí tenemos todo el sistema de refrigeración. ¿Este es como plástico? Sí, este es un tallo de agua, aquí viene indicado su nivel. Aquí miren, está medio escondido, ahí tiene el máximo nivel de agua, por aquí se carga. Aquí tenemos una tapita, parece rellena. El fabricante recomienda agua destilada para que no produzca oxidación y tres turbinas. Un rayador de agua que va a este lado, es un rayador como los de los vehículos. Tiene la bombita de agua, aquí hace recircular el agua a través de los pistones, cierto, la vuelve al estanque, el estanque la vuelve a sacar. Aquí la van enfriando con tres turbinas internas. Acá está la purga, el tacho que es. Si es que uno quiere drenar, purgar y volvemos a llenar. Ahí está. Acá está el motor, el motor eléctrico. Pasamos por este lado, luego. Y ahora la parte de aire. Acá tenemos el filtro de aire, el filtro de agua, la válvula de sobrepresión. Y aquí tenemos las purgas. Esta es la purga, el filtro de aire, la purga del filtro de agua. El filtro que toma aire para los motores, para la succión de los pistones. La línea de salida de alta presión. Por este lado ya tenemos el motorcito. Es donde tenemos el nivel de aceite. Aquí viene indicado que tiene que estar sobre el puntito rojo. La valvulita de gases, se puede decir, por la alta temperatura. Se trae una... Viene con un bolito como de retención. A ver si se va a alcanzar a presión. Ahí se alcanza a presión que tiene un bolito que cuando se presuriza, escapa. Y los demás circuitos son de agua de refrigeración. Porque se pasa de un pistón a otro, ¿cierto? Más la etapa del rayador. Y la bombita. ¿Por qué tiene acá dos cabezales? Es de doble pistón entonces. Sí. Doble pistón este compresor. Para lograr llegar a tener más flujo. Ya. Porque los típicos traen uno solo, ¿cierto? Como los chicos esos... Sí. Que son para llenar hasta un litro como máximo. Ya. Y ya para... Sobre seis litros. Ya necesita que sean... Para dar más flujo, necesita que al menos tenga dos pistones. Y eso sería como un resumen... De lo que trae. De lo que trae. Y... Todo esto venía con el kit. Venían... Repuesto ya sea... Filtro... De agua. Filtro de aire. Venía con el embudo para cargar agua. Venía con este enchufe. Que lo vamos a hacer aquí los cambios. Enchufe Chuco. El que yo tenía otro. El que lo reemplace al tiro con un enchufe... Normal de acá. Ya. Venía con este enchufe. Una empaqueta ubra igual. Están para los pistones. Los perrines. Unos llave allen. Unos conectores. Filtro. Este que tengo guardado aquí. Es la pieza más clave. Para cargar. De una... Una unión. Una unión con esto. Se acopla aquí. Y se acopla con... Con la de la escuva. Con la de la escuva. Claro. Ah. O sea, no hay que tener unas piezas grandes que hay que adaptarlas. Para que se... En la boca de la... En la boca de la escuva. No. Estaba directa acá. En el acuple Foster. Con esto rápido. Ya. Ahí vamos a hacer la prueba de funcionamiento de llenado. Sí. Y acá. Lo recomendado igual. Bueno. Venía con su manual. Yo lo traduce todo al español. Porque viene en... En inglés. Lo traduce todo. Y lo que recomienda. Aceite sintético. 540. Ojalá sea... Royal Plus. Que no llegue a Chile. Pero puede ser móvil. O alguna marca buena. Y agua de refrigeración. Agüita Demi. Y este que lo compré yo. Ha rellenado el aceite. Sí. Porque el aceite es medio complicado echarlo. Y se echa por aquí. Hay que cargarlo ahí. Por lo tanto con un embudito queda más fácil. Bien. Ya. Ahora. Podríamos hacer una prueba de funcionamiento. Vamos a llenar unas cubas. Hay que rellenarlas. Porque ya debe tener algo de presión. Sí. Tiene como 180. Vale. Pero vamos a tomarle el tiempo. A ver cuánto se demora en rellenarlas. Y... Y para que vean el funcionamiento. Así que... Vamos. Ya no va Gerardo. Partamos con la prueba de funcionamiento. Ya. Aquí tenemos la copia. Mira. Listo. Recople. Eso es importante porque... Va directo a la salida de la... De la cuba. Y la salida del compresor. Eso evita acá. Tener que hacer adaptadores acá. Correcto. Para que el cheche... Definitivamente abierto. Un poco. Para que comience pulgando. Y no haga de esta fuerza el motor. Yo recomiendo. El de agua no. Ya tenemos enchufado 220. Así que partimos con el sistema de refrigeración. Ahí partió. Aquí. Hay que observar que efectivamente está circulando el agua. Ahí se siente que está. Sí. Ahí se siente que está. A continuación. Está incluyendo agua. Ya llegamos listo. Y recomiendo a los amigos. Este es el aguante para las pulgas de aire. El CTB ya está más listo. Los 4.500 psi. 300 bar. Ya. Y hay que estarlo siempre observando. Partimos con 20 grados. Un poco caldado al día. Así que. Vamos con el llenado. El tiro. Se vea algo. Una. Una. Estable. Un poco caldado. Un poco caldado. Lo que está pasando es que después del aire. ¡Gracias! 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 Ya, amigos, acaba de parar automáticamente el compresor Aproximadamente a 300 bar, no sé si lo aprecias a la cámara ahí, pero ahí dice 4500 PSI y acá tenemos 300 bar Entonces ahora, Gilardo, vamos a proceder al desconexionado mire, mire quédate atento que yo no lo detuve todavía está encendido el suéter del compresor se paró solo y después no lo puede apagar como ahora, la temperatura está bajando ahora, llegó aproximadamente a 60 grados aquí estamos listos se procede a cerrar la válvula del cubo, cierto ahí tenemos presurizado todo esto así que hay que despillar despillar, despillamos las tres partes, el agua, el aire todo voy a abrir un poco ahí voy a abrir un poco el filtro de aire acá igual vamos a atar el de agua aquí viene a atar un poco de agua ahí estábando la hueca, ven ahí estábando la hueca ahí estábando la hueca ahí estábando la hueca ahí estábando la hueca vamos a bajarlo ahí estábando la hueca ahí estábando la hueca ahí estábando la hueca poner cuidado en la línea que no esté torcida y siempre pulgar ahí y allá teniendo todo abierto ya con seguridad uno puede desacoblar este no hay que perderlo es el es el también amigos como cierto como recomendación como todos saben esta escuba tienen que tener su certificado al día esta escuba es del año pasado y vence el son 15 años a partir del 2000 2021 el 6 y siempre igual verificar cierto de que no tenga ningún daño acá porque estamos hablando acá de cuántos bar Gerardo? 300 bar eso es no, una impresión pero esto es una bomba es lo que tenemos acá exactamente y 15 años de duración y cada 5 años hacer la prueba hidráulica enviarla ahora ahí para certificarla que efectivamente está en condiciones correcto y ojalá cierto siempre en un lugar abierto las medidas de seguridad son importantes igual en este tema si, el fabricante recomienda guantes tapones y caretas para trabajar y estar constantemente mirando independiente que se pare automático exacto estar vigilando no descuidarse del funcionamiento las mangueras ojalá comprarlas todas sobre los 1200 bar que por lo general por economía las envían de 600 bar pero que se quiera asegurar una manguera no son tan caras una manguera reforzada una manguera reforzada si, yo las cambie en el compresor y bueno amigos eso ha sido el video de la prueba de funcionamiento del compresor se tardó alrededor de ¿cuánto tiempo? 15 minutos más o menos alrededor ahí vamos a ver bien la hora porque dejamos la cámara grande tiempo real ojo que es rellenado porque ya estaba ya tenía más presión así que ustedes sacan ahí la relación ¿cómo pueden conseguir ustedes este compresor? voy a dejar el enlace en la descripción del video pero bajo su responsabilidad porque la verdad es que todo esto es a través de un control de aduanas el ingreso a chile ¿cierto? entonces a veces los precios pueden ser variables ¿cómo fue el caso tuyo Gerardo? si una suerte pasó soplado hasta la casa llegó a la puerta de la casa sin tener que pagar ningún tema de impuestos ni aduaneros porque es variable es al azar entonces como ustedes ven igual es un tamaño considerable el peso son alrededor 30 kilos así que fue suerte así que y además el chino ahora le subió el precio debe haber sido el último que compró a buen precio y ahora lo lo dobló el precio así que ojalá que no compren y que vengan a inflar conmigo jajaja bueno ustedes lo analizan ahí ustedes tienen que ver todo eso nosotros corrimos el riesgo y afortunadamente resultó todo bien resultó todo bien así que eso amigos sería hasta a un próximo video eh les agradezco cierto por el apoyo por ver nuestros videos comentarlos y de todo de ustedes depende no más de que nosotros sigamos generando contenido ¿cierto? y se viene se viene también por ahí algún un vedito con una nueva aventura con el duro con duro tenemos laces visión nocturna tenemos todo aquí y están los videos hay que editarlo que estamos flojos si tenemos cámaras nuevas también así que ahí vamos a ir subiendo tal vez más adelante otros videos nos vemos nos vemos chau 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 n